En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el ministro de Presidencia Ramón Jauregui ha afirmado que el gobierno quiere agotar la legislatura y ha destacado que unas elecciones anticipadas serían lo peor para España. Eso sería muy malo para una economía que está necesitada de tranquilidad, de reformas, de solvencia. Y eso es lo que el gobierno está haciendo. Yo creo que las elecciones tienen que hacerse cuando tocan y al margen de intereses partidistas de unos y de otros. En este sentido, Jauregui ha dicho que, en su opinión, la crisis es demasiado grande como para que un nuevo gobierno, en este caso del PP, la pueda resolver. Todas las grandes decisiones que ha habido que tomar en España y que este gobierno ha tomado, el PP ha dicho que no. Con esa falta de responsabilidad, ¿por qué creer que Rajoy va a resolver la crisis? Yo no tengo ninguna esperanza en ese sentido. Por otro lado, según Jauregui, la violencia de ETA ha tocado a su fin y ha asegurado que si se combina inteligencia, unidad y firmeza, este camino será irreversible. Sin embargo, cree que el proceso constará de una progresiva desaparición. Yo creo que la violencia, digamos, tocó a su fin y creo que este es un camino irreversible. Lo creo sinceramente, me puedo equivocar, y tengo la hemeroteca llena de errores, como todos los que llevamos muchos años en esta cuestión, pero sinceramente pienso que cada vez más, de manera más evidente, este parece un camino sin retorno. Jauregui ha recalcado que este camino debe recorrerse con unidad. Yo pienso que esto requiere mucha inteligencia, mucha unidad, también mucha firmeza, porque lo que no podemos dejar es que nos engañen de nuevo, porque nos han engañado muchas veces. Yo tengo la impresión de que en ese sentido, si combinamos adecuadamente inteligencia, unidad y firmeza, el camino, repito, será un camino sin retorno hacia el final de la violencia, aunque no creo que se vaya a producir de un día para otro. Sobre el supuesto chivatazo a ETA, el ministro de la Presidencia ha afirmado que no sabe lo que ocurrió en el caso Faisán, pero sí sabe que aquello respondía probablemente a un contexto de búsqueda de la paz. Asimismo, ha asegurado que la lucha antiterrorista no sufrió ningún menos capo por este hecho.